Respira, respira, respira El teléfono suena, los padres se quita la cosa más en la vida Me quita, me quita, me quita, me quita, me quita Bonito, todo me parece bonito Bonito el día El teléfono suena El teléfono suena Espira las arreglas Pero es el teléfono suena El teléfono suena Es el teléfono suena Todos los ojos estaban los cuatro Volta a un teléfono suena ¡C bubbla! Todo me parece bonito Bonito la paz, bonito la vida Bonito poderla de esa energía Bonito la realidad, más bonita Invento, más bonita Bonito la vida, bonito la vida Bonito la vida, bonito la vida Bonito la gente, que no tiene miedo Aquí con él Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Bonito la vida, bonito Que bonito que te va Cuando te va, bonito Que bonito que te va Cuando te va, bonito Que bonito que te va ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Esto es mejor! ¡Gracias! No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Is that again a Spanish song? Yeah. Yeah. Spanish songs? On the meaning of life. All this time I was looking at Nindia. Oh, 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 yeah. Sé que quieres un buen amor, un amor, con el yesto, con el amor. Si en mí no te vas a ser feliz igual, para que vives a campeón, más te va a dar. Sé que quieres un buen amor, si en mí no te vas a ser feliz igual, como tú eres un buen amor. que me dices tú. Sé que es un buen amanecer y tú. Sé que es tu amor, ¿cómo te duele? Ay, 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 cómo me duele. ¡Ay, ay, cómo me duele! Si quieres, o cómo duele, pide el humor No quiero, si te llevas mi corazón No sé, si te amo, volver a amar Por qué te doy, pide el humor Yo no voy a quedar Con amor, con amor, con amor Con amor, con amor, se dice tú ¡Ay, ay, ay, cómo me duele! ¡Ay, ay, 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 ay Yo no sé puede Pero ¡Ay, ay, ay, cómo me duele! ¡Ay, ay, 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 como me duele! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!